Este mes de sequía ha sido de muy elevadas temperaturas y aunque es poco tiempo, ya está generando problemas a la citricultura. Mucho calor y en zonas donde el suelo es tepetate, los árboles ya están más estresados. Mira, como productor, el mes de mayo estuvo duro, o sea, en 20 días que falta la lluvia, asimila como si fueran dos meses de falta de lluvia, en 20 días. Tal vez por tanto calor, 50 grados casi diarios entre los grados más la sensación térmica, son 50 días para los árboles. Hay complicaciones, pero afortunadamente los productores de limón y de naranja han adoptado buenas prácticas agrícolas y eso se ve reflejado en los cultivos y en el limón que llega a las empacadoras y exportadoras de este municipio. No, no, hay mucho cambio. Mucha gente echa abonos foliares, muchas cosas foliares que han ayudado a los árboles. De hecho, ya viste la fruta ahorita, ¿no? Nutrientes, ¿no? Sí, muchos nutrientes. Ven que llueve tantito y van y nutren. Esto ha servido mucho. Samuel Hernández Ortiz, productor, empacador, exportador de limón persa, manifestó que en esta zona existe una muy buena calidad de limones y a pesar de la sequía, hay quienes tienen producción de calidad. Actualmente, la calidad de exportación se compra hasta los 10 y 11 pesos por kilo, dependiendo el tamaño y el color. Desde Martínez de la Torre, para más noticias, José Sarmiento.